En Santa Cruz, residentes venianos están pidiendo plasma hiperinmune de donantes de tipo de sangre OREH positivo para Darwin Vaca, internado en la clínica nuclear. Sí, efectivamente, Erwin Vaca es un hermano riberalteño que necesita un plasma tipo de sangre 0H positivo. Ya sabe, hermano Beniano, usted, querido amigo, que ha sido, salió de esta enfermedad, que ya está sanito, done su plasma, done. Necesitamos un hermano Beniano de Riberalta, Darwin Vaca, los espera con el corazón. Háganos llegar, o llévenos a este teléfono, 731-410-58. Hermano Beniano, repito, 731-410-58.